La elaboración del nacimiento tiene un origen de acuerdo con el recordatorio del insignia historiador Celso Lara. Su realización se intensifica con la presencia del hermano Pedro, a quien se le considera el precursor del nacimiento en los hogares guatemaltecos. Durante el siglo XVI, la costumbre de los nacimientos no estaba aún arraigada en el ámbito familiar, eran los encargados de los templos, los dominicos y franciscanos quienes realizaban estos escenarios. Esta oportunidad fue realizada, basado en el proyecto de un nacimiento antigüeno, que toda la arquitectura conlleva lo que es colonial. Tenemos barroco, por ejemplo, la iglesia de San Francisco, que es bastante barroca. Tomamos muchos elementos realistas. Este año se tomó hacer un bastante realismo en las escenas inspiradas en Antiguo Guatemala. Y creo yo que es bastante bueno y se tomó bastante bien. Aparte, pues, anteriormente se hizo un estudio, ¿verdad?, de los lugares emblemáticos. Es lo que nos contaba el arquitecto José Miguel Asturias. Más que todo fue ubicar casas icónicas que son en la Antigua. Por ejemplo, la Posada en Rodrigo, que es histórico, igual a la Casa Pópino. En su momento, pues, son casas que tienen bastante historia y, sobre todo, también la iglesia de San Francisco, por ser un templo que ya va acercándose a los 800 años, que son bastante fuertes. Igual las Beatas de Belén, la iglesia de Belén, es bastante fuerte. Nosotros trabajamos, estuvimos ahí en realizar el trabajo, pues, con un equipo. Estuve a cargo de mi equipo, ellos me ayudaron. En realidad, el tiempo que trabajamos fue un mes y medio de trabajo. Trabajábamos fines de semana, toda la semana. Creo que es bastante arduo y este reto creo que fue bastante grande, a comparación de otros años, por el tema de la arquitectura colonial. Más que todo, sobre los techos. Darle esa dimensión a los techos, ese realismo que se pareciera a lo más parecido a la teja, ¿verdad? Artes plásticas, arte conceptual también un poco. Y al momento, pues, tener un poco de conocimiento de arquitectura básica, digamos. Para tener conocimiento, ¿verdad? ¿Qué son contrafuertes? ¿Qué son contracantos? Más que todo, tener conocimiento en arquitectura colonial. ¿Para qué era un contrafuerte, verdad? En dado caso, pues, los contrafuertes acá, en la ciudad colonial, antes había muchas carretas. Lo que era, era para defender las paredes. Por eso es un contrafuerte que se usaba antes. Pero ahora, en nuestra actualidad, pues, ya no se usa, ¿verdad? Pero las casas así se inventaron, antes lo colonial, que era para defender sobre los carruajes. Para que los carruajes no pasaran golpeando las paredes de la casa. Entonces, por eso vemos esos contrafuertes de la posada en Rodrigo. Es una dimensión exagerada. Exagerada, esos contrafuertes, pero era para defender las esquinas de la casa, más que todo. Así era la arquitectura colonial, ¿verdad? Entender un poco la arquitectura colonial como era antes. La casa, digamos, por todo proyecto yo tuve a cargo, pues, nueve personas. Pues, entre ellas hay algunos que sabían dibujar, otros sabían tallar, otros sabían pintar. O sea, todos tenían una tarea específica, digamos, ¿verdad? Para poder armar, igual hay otros que tallaban el duropor, sabían detallar y todo. Y el peso de cada casa, pues, usamos material bastante... Pues, nosotros lo dividimos, ¿verdad?, en tres escenas. Que teníamos, por ejemplo, la cuadra 1, que es la posada en Rodrigo. Luego tenemos el centro, que es la iglesia de San Francisco, con el atrio. Y, de último, tenemos la casa Popino. Y la ruina de la Concepción, que son esas ruinas icónicas. En sí lo dividimos como en tres módulos diferentes, ¿verdad? Y creo que también esto nos da, a la hora que nosotros trabajamos, ¿verdad?, conocer más nuestras tradiciones. Y, sobre todo, ¿verdad?, el nacimiento, que los antigüeños creo que estamos muy arriesgados al nacimiento. Y creo yo que es una oportunidad bastante grande para conocer más, de enriquecer más a nuestras tradiciones. Y, sobre todo, a los jóvenes, ¿verdad? Y los niños, o sea... Heredad, ¿verdad? Heredad, ajá, y que no se pierda esa costumbre de los nacimientos. Y que, más que todo, que sea acá en Antiguo Guatemala, con todo inspirado en Antiguo Guatemala, que es algo que vivimos cotidianamente. Y creo que esto es para inspirar a los niños y que esa tradición siga.